Y vuelve el asedio de Estados Unidos contra un exchange muy conocido y puede que esta vez el daño causado sea grande, ya que estamos viendo fuertes salidas de capital por parte de los usuarios, a la vez que seguimos viendo pasos hacia adelante con la implementación o pruebas de las futuras CBDC. Y es que esto está provocando que siga aumentando el interés por activos como Bitcoin y, por ejemplo, vemos como un sector como la minería de oro ahora se está interesando por acumular Bitcoin. Es curioso. Y hoy también os mostraré qué diferencia hay entre un ETF y un ETN de Bitcoin. Pues esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks. Y arrancamos conociendo cómo el FMI suelta la recomendación de que las CBDC serían ideales para países con monedas existentes y bancos maduros, mientras que las monedas estables privadas podrían beneficiar a economías menos avanzadas, como por ejemplo para los países de las Islas del Pacífico. Y es que ya estamos viendo desde hace un tiempo cómo van soltando el tema de las CBDC entre líneas, entre titulares, pero van y van trabajando con ellas. Y si no mirad el informe de Swift, que muestra cómo los experimentos han sido exitosos con 38 instituciones globales. Y es que están realizando test para conectar a más de 200 países y 12.000 bancos, realizando pruebas para interconectar las CBDC entre ellas, y así facilitar la simplificación de las transacciones financieras y la integración de las CBDC. Y es que Swift planea lanzar esta nueva plataforma de CBDCs dentro de 12 y 24 meses, por lo que 2025 seguramente sea el año que empecemos a ver ya la realidad, hacerlo más palpable todo esto de las CBDCs. Y es que también es raro la semana que no conocemos algún país que avanza en sus pruebas, y el último es Chile, el cual informa que pretende iniciar una exploración práctica de la CBDC, principalmente con una prueba de concepto. Y sin embargo, atención con esto, dicen que todo y que avance con estas pruebas, esto no quiere decir que tengan un compromiso en emitir una moneda digital del Banco Central al final del proceso de estas pruebas. Y esto realmente ya me lo conozco, sobre todo aquí en Europa, que todo empieza con unas pruebas, unos testeos, y al final te la acabas metiendo doblada. Y seguimos con el asedio a los exchanges en Estados Unidos. Y es que ayer conocíamos cómo el gobierno de Estados Unidos ha acusado penalmente al exchange de KuCoin y a dos de sus fundadores de una conspiración criminal multimillonaria. Y se enfrentan a cargos penales por violar las leyes del secreto bancario y de operar sin una licencia de transmisión de dinero. Con esto les acusan de intentar ocultar la existencia de clientes de Estados Unidos para poder crear la impresión de que KuCoin estaba exento de los requisitos de AML, que es el lavado de dinero, y de los KIC en Estados Unidos. Y atención, porque la CFTC en esta demanda dice que Ethereum, Litecoin, junto con Bitcoin, son commodities. Es curioso que aquí lo suelte. Por lo que parece que sigue viva esta guerra entre la CFTC y la SEC por lo que es y lo que no es una commodity. Pero con todo esto, lo que sí que habría que hacer es ir monitorizando los retiros del exchange de KuCoin para ver si este sigue dando retiros. Porque si estos siguen saliendo sin problemas, ¿qué es lo que de momento está pasando? Podemos estar más o menos tranquilos porque vemos cómo KuCoin se mantiene estable. Pero habrá que vigilar e ir controlando las reservas que tienen de Bitcoin, de Ethereum y de monedas estables. Porque si estas empiezan a bajar a un ritmo bastante rápido o se acercan al cero, algo que ya pasó en el pasado con FTX antes de quebrar. Si pasara esto, sí que sería la señal de alerta y de alarma. Por lo que si tenéis fondos en KuCoin y queréis estar tranquilos, creo yo que no cuesta nada gastar unos fees y moverlo a billeteras o a otro exchange a la espera de ver qué pasa. Y si todo y eso queréis seguir dentro de KuCoin, controlar esto que os acabo de comentar, estas reservas. Porque en caso de caer en picado, sería la primera señal de alerta seria de que algo está pasando y que hay problemas. Ahora pasando a revisar cómo están las métricas de los ETF de Bitcoin al contado. Seguimos viendo compras, pero el ritmo ha bajado bastante. Y es que en comparación con semanas atrás, prácticamente no están comprando mucho, ni BlackRock, ni Fidelity, ni el resto de los ETF de Bitcoin al contado. Y vemos cómo Grayscale sigue perdiendo parte del poder de este quesito por lo que respecta a tenencias, ya que BlackRock se acerca ya al 30%. Pero lo que está quedando claro es que estamos viendo cómo estos últimos días, sobre todo la semana pasada y el arranque de esta, los emisores de los ETF de Bitcoin al contado han reducido bastante sus compras de Bitcoin. La pregunta es si es una pausa, si es que quizás estamos en precios no atractivos para seguir acumulando y están esperando caídas, o es que ha llegado el tope de lo que quieren acumular. Y es que la mayoría de las entradas netas que estamos viendo estos días, pertenecen a Fidelity, que es al revés de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, ya que BlackRock era el que llevaba el ritmo. Lo que sí que es cierto es que este lunes tuvimos más entradas que salidas, rompiendo la mala racha de toda la semana pasada, pero fueron entradas mínimas. Lo que confirma que la subida del lunes del 6% pudo venir más por la noticia de que la bolsa de London aceptará los ETN de Bitcoin y Ethereum en las próximas semanas. Pero sí, como buena noticia, tenemos que Hong Kong anuncia que pretende permitir la creación y el reembolso en especies de los ETF de Bitcoin al contado cuando estos sean aprobados, que se estima más o menos que pueda ser para el segundo trimestre de este año. Y esto es el mes que viene. Esto es un punto diferenciador respecto a los ETF aprobados en Estados Unidos, porque recordar que aquellos no permiten el reembolso en especies, y en cambio este sí, por lo que Hong Kong podría marcar diferencias al permitir extraer este Bitcoin subyacente a los inversores de estos ETF, si fuera el caso, o así lo piden. Y atención con esto, porque las mineras de oro se quieren pasar a la dualidad de la minería, y es que ahora aparte de extraer oro, también quieren atesorar Bitcoin. Y es que la empresa de minería de oro llamada Lehman Resorts, anuncia planes para adquirir casi 25.000 bitcoins a través de una asociación estratégica con otra empresa. Y esto puede que no sea la última minera de oro en hacer este movimiento. Y ahora aprovechando este gráfico que he encontrado por la red, os voy a explicar qué diferencias hay entre un ETF, como el que ha aprobado Estados Unidos, y un ETN, como el que ha aprobado la Bolsa de London, y puede que sea la práctica aprobada en Europa. Y es que hay diferencias bastante importantes. Para empezar, algo que sí que tienen en común es que ambos son instrumentos financieros que se negocian en las bolsas de valores, pero tienen sus diferencias. Y es que un ETF, que son las siglas de Exchange Trade Fund, es un fondo que posee los activos subyacentes y su valor está basado en estos activos. Y estos cotizan como una acción en la bolsa. El ejemplo claro es lo de BlackRock, que compra Bitcoin, por lo tanto tiene el subyacente. Su ETF se mueve según se mueva Bitcoin. Y este se puede comprar y vender prácticamente al instante, como si fuera una acción. En cambio, un ETN, que es un Exchange Trade Notes, no es un fondo, sino que son deudas no aseguradas, son notas. Y estas están emitidas por una institución financiera. Y una diferencia muy clara respecto a un ETF es que estos no poseen el activo subyacente, sino que especulan con el valor futuro de estos. Ya que su valor sí que está vinculado al precio del activo, como pasa con los ETF. Pero ya veis que hay dos diferencias claras. El ETN no tiene el subyacente en posesión, pero sí permite especular con el valor futuro de este. A nivel de riesgos, un ETF, el riesgo que tiene es que el activo, su valor, se vaya a cero. Por tanto, tu inversión se vaya a cero. En cambio, un ETN tiene dos riesgos. Uno es este, que es que el precio del activo se vaya a cero. Y dos, que tienen un riesgo de crédito, y es que el emisor de ese ETN tenga problemas y quiebre. Por lo que tu inversión, si el emisor se va a pique, por mucho que Bitcoin esté en 100.000, tu inversión es cero. Por lo que a modo resumen, ambos productos ofrecen una forma de tener exposición indirecta a uno o a varios activos. Pero el ETF, el emisor, sí que tiene posesión del subyacente, el ETN no. Pero encima, el ETN tiene un riesgo adicional del crédito del emisor. Pero a nivel de instituciones financieras, el ETN sale más económico porque te evita la compra de ese activo subyacente. Y sí que puedes especular con él. Seguramente sea una aprobación o un acceso más rápido. Pero hay que tener claro qué diferencias hay, positivas o negativas. Con esto quiere decir que la aprobación de los ETN no tendrá un impacto directo por lo que respecta al saldo de Bitcoin. Porque no van a extraer Bitcoin del mercado, porque no les hace falta. Pero sí que la manipulación del precio va a crear, encima de estos productos, activos apalancados. Que depende del peso que cojan, sí que podrían llegar a manipular más o menos al activo. Y ahora pasando a noticias económicas. Ayer se derrumbó un puente en Baltimore, Estados Unidos, después de que un carguero de la naviera más grande del mundo, Merch, se estrellara contra él. Esto puede tener bloqueado durante un tiempo uno de los puertos clave de la costa este. Y mirar qué implicaciones puede tener que hasta el propio CFO de Ford dijo que el colapso del puente de Baltimore afectará de manera importante la cadena de suministros. Y de hecho los mercados bursátiles mundiales ya están notando este accidente. Y vemos cómo acciones de empresas de transporte y de minería de carbón lo están pagando. De hecho ahora pasando a revisar las acciones. Vemos cómo Ford ayer bajaba cerca de un 3,5% precisamente cuando su CFO comentaba que esto va a afectar de manera seria a la cadena de suministros. Y están buscando alternativas para evitar este bloqueo. Por otra parte Tesla ayer subía casi un 3% y recupera tímidamente la zona de 180. Y es que si miramos a nivel de gráfico más semanal justo ha rebotado en el último mínimo de mayo de 2023. Queda la zona importante que llevó a romper la estructura bajista del precio. Por lo que es una zona clave que de perderla podríamos ver fuertes caídas en el activo. Ahora pasando a Reddit ayer subió un 9% después de subir un 30% el lunes. Y es que desde el punto de salida ya lleva casi 1 por 2 a pesar de las caídas que vimos el viernes al cierre. Ahora pasando a Apple el cual ligeramente cierra con un negativo de menos 0,60% después de que se conociera que los envíos del iPhone en China caen un 33% en febrero. Y es que la demanda en China se está frenando con fuerza sobre todo debido a la competencia de Huawei. Ahora pasamos a Amazon que ayer también bajaba ligeramente un 0,71% pero atención porque anuncia el lanzamiento de su servicio de entrega el mismo día de medicamentos con receta en Nueva York y el área metropolitana de Los Ángeles. Cuidado con este servicio porque esto puede ser bastante top. Ahora pasamos a Visa que prácticamente cerró plano al igual que Mastercard. Todo ya anunciar que ambas compañías alcanzan un acuerdo para reducir las comisiones del uso de sus tarjetas. McDonald's también ayer cerró plano. Muchas empresas si fijáis estaban en positivo y acabaron cerrando plano porque el cierre de mercado ayer fue bastante malo. Que después lo repasaremos. Pero McDonald's y Krispy Kreme amplían su colaboración por lo que McDonald's venderá donuts de Krispy Kreme en todos los establecimientos de Estados Unidos. Y por último Adolf que también cierra plano a pesar de estar en positivo durante el día cuando anuncia que Adolf y Microsoft comunican una asociación para traer la suite de Adolf al servicio de inteligencia artificial de Copilot de Microsoft. Por cierto comentarte que yo para operar todos estos mercados, commodities, divisas, acciones, bitcoin, ethereum, altcoins, etc. Utilizo la aplicación de trading de QuanFury porque tienes cero comisiones, precios de spot, en tiempo real, etc. Y si te interesa te dejo por aquí abajo el código QR para escalar la aplicación de QuanFury. Ya que si te das de alta a través del código John y fondeas la cuenta recibirás un regalo de hasta 250 dólares. Aparte como no, también de apoyar al canal. Ahora pasaremos a dar un repaso para ver cómo está el sentimiento de miedo codicia en el mercado tradicional que está en 67, la zona de codicia. Mientras que en criptomonedas seguimos en la zona de codicia extrema, la zona de 83. Y para hoy miércoles conoceremos el dato de inflación, dato de IPC en España. Ventas minoristas también en España. Y por la tarde inventarios de petróleo en Estados Unidos. Ahora pasando a los gráficos, mal cierre del mercado con fuertes ventas en los últimos minutos. Y es que se está llegando a comentar que el accidente del puente de Baltimore puede ser un evento de cisne negro suficiente como para tumbar los mercados en el corto plazo. En mi opinión parece exagerado, pero lo iremos siguiendo de cerca. Donde sí habría que controlar es el Russell 2000 que a pesar de seguir tensionando la parte de arriba del rango, cada vez está más cerca de esta directriz bajista que de perderla y romper el nivel de los 2040. Atención, porque marcaría una corrección que podría llegar a ser importante. Y frenaría esta intención de que las pequeñas y medianas empresas tengan una recuperación fuerte, igual como los índices grandes. Pasando ahora a Bitcoin, si os fijáis, es un formato diferente. Y esto lo he hecho muchas veces porque parece que hay confusión cuando comento que realizo ciertas operativas. Y puede haber cierta confusión cuando hago largo o corto plazo. Y por eso aquí a la derecha os traigo el gráfico de Bitcoin de largo plazo. Y aquí a la izquierda, para el corto plazo. Ya hemos comentado muchas veces que Bitcoin, ahora mismo, para el medio-largo plazo, es talcista. Y mucho más después de romper los máximos históricos de 69.000 y con la forma que lo ha hecho. Y es que ahora a corto plazo, las zonas de acumulación, primero, eran la zona de 64.000-60.000. Y como mejores puntos de acumulación en caso de seguir cayendo, es la zona de 52.000. Y ya como un caso más lejano, la zona de 40.000. Estas son zonas que para largo plazo son puntos de acumulación del activo. Bueno, teniendo esto claro y que a medio-largo plazo Bitcoin es alcista y vamos alcistas, y hasta que no empecemos a llegar a cotas más altas, no empezará mi estrategia de distribución de todas estas posiciones que llevo desde la parte baja de 25, que fue el momento que pasé de bajista a alcista cuando vi que Bitcoin empezaba a romper ciertas estructuras. Las aguantaba. Y en esta zona de aquí ya os comuniqué que en 25 empecé a acumular. Pues estas posiciones aún siguen activas. Y no he deshecho nada de esta posición. Pero sí que a corto plazo, ya por mi ADN más especulador, siempre quiero entrar largo y corto aprovechando cualquier micromovimiento dentro del precio. Y es que vemos como Bitcoin, dentro de esta zona de rango de 74.000-60.000, ha ido comprimiendo, dejando ciertos puntos interesantes para entrar tanto a largos como a cortos. Y ya os comenté que estos días atrás, ciertas zonas eran muy interesantes para entrar tanto a largo como a corto. Pues ahora mismo estamos en un punto que ya os he comentado esta semana que estoy esperando este patrón de reversión. Al igual como pasó en esta zona de aquí, que me lleva a visitar a corto plazo la zona de 68.000-67.000, donde sí es el primer punto de ataque para que a nivel macro esta zona de aquí nos pueda llevar de nuevo a otro máximo histórico por encima de 74.000. Si ponemos la lupa, vemos que el patrón siempre es el mismo. Y es limpieza de máximos, rotura de estructura, rebalanceo y entrada. Lo mismo pasó al día después, limpieza de máximos, rotura de estructura, rebalanceo y entrada a cortos. Pues ahora está pasando lo mismo, pero en la parte de arriba. Vimos una limpieza muy clara durante el día de ayer, rotura de estructura, el precio vuelve paulatinamente a esta zona de rebalanceo y entrada a corto. Y el objetivo es la zona de 68.000-67.000. Cuando llegamos a esta zona, el corto queda deshecho, porque de momento la estructura es alcista, al igual como pasaba aquí en la parte de abajo hasta que nos rompamos la parte inferior, esto sigue siendo alcista. Por lo que esperaré esta zona para deshacer el corto y aquí buscar el mismo patrón también de rebote. Para largos, sí que es verdad que cuando la tendencia macro es a largos, muchas veces el riesgo a correr al ser menor permite una entrada mucho más a la ligera a favor de la posición macro. Y muchas veces no hace falta esperar estos patrones de confirmación para entrar y se puede empezar a construir una posición pequeña y conforme el precio vaya confirmando, se van añadiendo posiciones. De hecho, aquí abajo pasó lo mismo, pero sí que llegó a confirmar rompiendo estructura, limpiando antes, rebalanceando y tirando hacia arriba. Pero después, si fijáis, vuelven las confirmaciones a ciertas zonas de rebalanceo que hubieran dado la oportunidad de volver a entrar. De cara a Ethereum, el mismo patrón también a nivel macro. Seguimos siendo alcistas, sí que es verdad que Ethereum no tenemos máximos históricos y la zona de 4.000-4.100 era el último bloque que marcó la rotura de la estructura bajista. Y ahora mismo a controlar la zona de 3.000-2.900 en caso de que continúe la corrección. Pero a corto plazo, a diferencia de Bitcoin, no hemos roto la estructura bajista. Y aquí dentro también, si ponemos la lupa, vemos el patrón claro de limpieza, rotura estructural y rebalanceo del bloque pendiente. También a cortos, a buscar la zona de 2.480-2.440. Y ahora sección renovada de altcoins, donde pasamos a revisar esas altcoins que las últimas horas han tenido algún evento y también peticiones por parte de los seguidores. Y es que en el caso de Solana, su actividad en la red alcanza un nuevo máximo histórico, como podemos ver en este gráfico. Pero es que también su TVL, el valor total bloqueado, también alcanza un nuevo máximo histórico. Y el número de billeteras activas alcanza un nuevo máximo no visto desde 2021. Por lo que seguimos viendo mucha fortaleza en la red de Solana y el token así lo está demostrando con este aumento brutal desde los mínimos. Sí que es verdad que a nivel semanal ahora está en una zona bastante importante, la zona de 200, que después de limpiarla podríamos ver cierta corrección, ya que parece que de momento le está costando superar la zona de 200. Y si vieramos una corrección, la primera zona de acumulación interesante sería la zona del rango roto de 140-130. Ahora pasando a Dogecoin, sigue siendo una moneda bastante fomeada muchas veces, tanto por Elon Musk como por la propia comunidad. Pero es cierto que a nivel técnico, después de toda esta acumulación en la zona de mínimos, justo ahora está luchando por deshacerse de la zona límite, la zona rango de los 0.16-0.17. Y es que si ampliamos, esta zona fue rota con violencia, vuelta a rebalancear los mínimos creados de esa zona y ahora está empujando con fuerza, superando esa zona de 0.16-0.17. Y atención con el ataque a la zona de 0.20-0.21. Por su parte, Celestia, con el token TIA, han sacado informes de ganancias y muestran una posición neta de 27 millones y más de 41 millones de tokens bloqueados. Esto es buena noticia y esto se junta a nivel técnico con el último bloque interesante en la zona de 12.10, que fue la primera zona de construcción de posición desde que hicimos los máximos en la zona de 21. Y es que este bloque tomó la liquidez de toda la parte izquierda, empujó el activo a nuevos máximos históricos y el precio ha ido rebalanceando todas estas zonas hasta llegar a tocar al PIB este bloque. Y ahora modo de confirmación para seguir construyendo la posición, a la espera de romper la zona de 18 y a la vuelta nuevas zonas nuevas para construir la posición. Por su parte, ANKR se prepara para lanzar la cadena de bloques Neura para nuevas empresas de inteligencia artificial, brindando así acceso a recursos de GPU descentralizados, crowdfunding basados en criptomonedas y operaciones de inteligencia artificial en cadena. Todas estas noticias están pompeando muchísimo un token que ya han cerrado entre el rango de 0058 y el rango de 0018, de todo suelo de bear market y de inicios de este año y con estas últimas noticias el precio ha pompeado bastante, por lo que estaría pendiente de ver si rompe la zona de 0060. El caso de ser rota sería la primera zona de acumulación y construcción de posición y si volviera la zona de 0045, también una zona interesante. Por su parte, KuCoin, que es el token del exchange, que está siendo investigado por Estados Unidos, ayer se pegó una fuerte caída al conocerse que Estados Unidos volvió a la carga contra el exchange. Ya la espera de más noticias. Estamos llegando a una zona de acumulación muy buena, que es la zona de 10 cifras redondas, que es la última zona del suelo que creo durante principios de este año. Y es que estuvimos a punto de llegar a la primera zona de resistencia, la zona de 16-18, que era el último bloque que inició el último tramo bajista del último bear market. Y por último, Aptos Labs, que es la empresa que impulsa el desarrollo de productos y aplicaciones en la cadena de bloques, anunció una avalancha de nuevas iniciativas este año. Y es que el token nativo de Aptos alcanzó un máximo ayer, después de subir más de un 15%. Y es que mirado con gráfico semanal, prácticamente estamos a tocar del máximo histórico de los 20. Y con esta subida tan, tan, tan vertical, la última zona de construcción la ha dejado bastante lejos, en la zona de los 10 dólares, que prácticamente sería una caída del 50%, con lo que muy posiblemente haya que esperar rotura de máximos y ver qué zonas nos deja para seguir construyendo posiciones. Y ahora pasando a revisar los tokens de los seguidores, tía, ya lo hemos comentado, Manta, a pesar del poco historial, tocó hace unos días la zona comprendida entre los 250-270, que era la primera zona de acumulación que llevó el precio a romper los máximos históricos de la zona de 4, con lo que si el precio volviera a la parte alta de los 280-290, sería una buena zona también de construcción de posición. Por su parte, Bitcoin Cash, después de tomar la última zona de imbalance pendiente, la zona de 500-520, tuvo un rechazo fuerte y ahora está volviendo a atacar la zona alta de los 520 y, en caso de corrección, atención a zona interesante de 319-280. Ahora saltando a GRT, vemos como a nivel macro también estamos cerca de la zona de rango de 0.50, que marcaría el paso de estructura bajista a estructura alcista, y es que a corto plazo tenemos zonas interesantes de construcción de posición en la zona de 0.30-0.25. Ahora pasando a Riot, también está en modo modo cohete, después de romper el último bloque que marcaba el inicio del tramo bajista en la zona de 1.20-1.30, y la forma en como fue roto fue bastante violento, dejando apenas zona de construcción en la zona de 0.80, que está muy, muy alejado de esta zona, y es que el precio ahora mismo está en subida libre. Y por último, Ajix, no tenemos mucho historial, pero dentro del historial disponible, vemos como el precio se ha movido bastante, bastante bien después de romper estructuras, rebalanceaba bloques pendientes, y hemos visto como la última vez ha vuelto a rebalancear la zona de 0.90, por lo que si el precio no vuelve después de romper el máximo histórico de 1.50, habrá que ver qué zonas dejan este tramo para seguir construyendo la posición. Ahora pasando a las divisas, el yen se va a mínimos de 34 años. Y es que Japón está teniendo problemas, porque la última medida de política monetaria parece que no está surgiendo efecto, y está advirtiendo que puede estar cerca de una nueva intervención. Y es que el señor Mr. Yen ya comentó que la zona de 155 sería la nueva zona de intervención, que aún estamos lejos, pero atención con el yen, de cara a los largos, que pueden ser muy peligrosos. Y por último, oro y plata, pocas novedades, seguimos en las mismas zonas que antes, y atención a petróleo, que sí que está confirmando el patrón de giro. Y la primera zona de parada sería la zona 78-79. Perfecto, con esto cerramos el vídeo por hoy. Hoy estaré pendiente de Bitcoins y a ver si confirma esta pauta y nos llega a la zona 68, que sería la primera zona de acumulación a largos, interesante para el corto plazo. Si os habéis fijado, hay ligeros cambios en el formato del vídeo, ya que me voy adaptando a vuestras peticiones dentro de una estructura lógica y que también sea cómoda para mí, intentando mantener este formato corto, con noticias y análisis frescos, e intentando aportar el máximo valor posible, en el menor tiempo posible. Y es que el tiempo es oro. Queda muy bien, cuidado con ese el nuevo mañana. Hasta luego.